A veces, lo que pasa es que estoy en un momento de mi vida que no me moviliza el ego personal, ¿entendés? Entonces, cuando me llevo un proyecto, si dan las condiciones, dan, pero ya no me moviliza decir, bueno, voy porque quiero, la verdad que quiero ganar porque quiero ganar, por mí. No, hoy quiero, me gustaría un proyecto donde si entro, quiero hacer que el equipo juegue bien. Porque vos en un momento pensabas dirigir algo para demostrar al mundo del fútbol que vos podías ser campeón. Claro, claro. Entonces, hoy no me moviliza eso. No, porque también, me acuerdo que está Chicho acá y cuando ganamos en Brasil, salimos campeones en Brasil, ¿viste? Y salís campeón y al rato estábamos en casa los tretos comiendo una pizza solo y mirando la tele, ¿viste? Entonces, decir que, sí, la gloria es efímera porque después se va. Todo lo que tienen que disfrutar es el camino que haces para llegar ahí, ¿entendés? Es el camino. Te queda la medalla, la estoy mordiendo, la tengo tirada en un cajón ahora.